La información de lo que teníamos preparado para el programa de hoy, ya que esto fue sorpresa y cualquier imagen que tengamos de Don Miguel o cualquier información la vamos a ventilar. Señores, en este fin de semana vino la tormenta Laura, la tormenta Laura pasó y recordarle a las personas que todavía se extendió lo del toque de queda y todo eso. Pero ¿qué pasa? La gente no le importa ni Laura, ni coronavirus. Tiene que ser una investigación de Discovery Channel o de History Channel para buscar el especímen dominicano. ¿Por qué es tan caco duro y por qué bebe por todo? El dominicano tiene que haber una investigación de National Geographic donde ponga una investigación el dominicano. Especie de... Especie dominicana que bebe por todo. Hicieron una fiesta la noche de la tormenta. Hicieron una fiesta, señores. Gente bebiendo en horario de toque de queda. Pero eso no ha variado nada. Ahora se está bebiendo más que siempre. Vamos a ver videos. A ver si no pueden poner el video que se lo mandé. Dos cosas. Primero, la lluvia. Porque en esa zona, la lluvia, ustedes saben, que estaba un poquito vulnerable y podía caer cualquier palo de luz y eso. Esa es una. Y segundo, que era un horario, que era toque de queda, que usted no podía salir de su casa. Mírenlo ahí. Normal. Mírenlo ahí. Qué buena estaba esa fiesta. Es un pano mío, ¿eh? Normal. La gente estaba en la calle. Mírenlo ahí. Bebiendo. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Y entonces también, en una playa, sabiendo el oleaje, por la tormenta. Mírenla gente que había ahí. Mírenlo ahí. Ni una macarilla. A tres mil pesos la macarilla que hay. A tres mil pesos la macarilla. La policía no tenía macarilla ahí. Míren, míren, míren. Normal. Normal. Míren, míren. Las playas, los balnearios, se prohíben en momentos de tormenta, ciclón y todo eso, para seguridad de las personas. Pues no, normal. La gente estaba ahí, en la playa. Normal. No, porque qué es lo que. Estamos en tiempo de celebrar, a beber, a celebrar. Yo no entiendo dónde salen tantos cuartos, porque yo mismo estoy... Mándame un video, por favor. Yo tengo la cosa apretada estos días, estos días. Yo no entiendo. Dios. Uno estaba apretado estos días. Y la única gente que generan cuartos son ellos. Y eso, cuando tú estás apretado, estás de Banco Central, apretado. No. Pero mire, mire, gente, mire, mire, mire. No, mire, mire, mire. Mira eso. Ahí. Eso, ahí. Bandido, ahí. Vamos arriba, ahí. La mano arriba. Mira este. Viste a la lengua, ven ahí. Qué alegría. Ay, mi país, Dios mío. Qué bon... Mira, mira. Yo soy la desacatadísima de barrio. Sigo pensando. Bobo. Bobo. ¿Cómo que dice la canción? Sigo pensando. Y los bobos son míos, ahí. Los llamando, Iván. Eh, sigo pensando. Francisco, el abogado de Don Miguel. Ahora. Eh, sigo pensando. Oye, lo contaste, lo contaste, que después lo digan que soy yo. Sigo pensando que aquí tiene que haber un documental. Así como metían a los monos, a los leones. Mira, mira, el problema aquí hay que... Dominicanos. El problema aquí hay que sentarse con los derechos humanos. Oye, escúchame. Hay que sentarse con los derechos humanos a hablar. Mira, policía que se siente a hablar con los derechos humanos. Mira, nosotros vamos a actuar este martes con todo el que esté incumpliendo el toque de queda. Para que ustedes no salgan a hablar el miércoles. Pero, porque aquí, cuando empezó la cuarentena y el toque de queda, se metían para los barrios la policía. Pero, ¿qué pasó? Que los derechos humanos salían a hablar. Que estaban abusando. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Porque cuando se comenzó a actuar, que se metían para los barrios, que yo fui testigo de eso. Para todos los lados. Comenzaban, ¡ay, que están maltratando! ¡Que esto es un abuso! ¡Que esto con los otros! Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Si en el centro no hay nadie, pero los barrios están llenos. Y es falta de conciencia. Eso no más nada. Es falta... La suerte que aquí se ha ido el coronavirus. Que no como estaba al principio. Porque si hubiera estado como estaba al principio, flaco, por camiones tuvieran los muertos. Porque aquí no se respeta eso. No se respeta nada. Aquí no se respeta nada. Nada, nada de nada. Digo, National Geographic Channel. History Channel. Discovery Channel. Por favor, hagan un programa especial. Había un programa, señores. Creo que era en History que lo pesaban. Crean de personas que tenían una... Como una frustración con que se iba a acabar el mundo. Entonces, hicieron un programa de esa gente guardando comida. Tú sabes. Pues si algún día pasa algo fuerte. O una bomba nuclear. O cosas así, neto. Pues así como hicieron un documental de ese tipo de personas. Hay que hacer un documental de los dominicanos. Que tal dominicano es... Dominicano. Los únicos que no le importa a un carajo. Ni tormenta, ni coronavirus. Eso tiene que ser así. Ahí está. Pongan el video para yo ir narrando. Como sería el documental. Si vive ello. Para que ustedes vean. Esto es creatividad. Miren, señores. La especie le encanta el agua. Y pegarse con otras personas sin mascarilla en tiempo de coronavirus. Y la tormenta no va a detener su fiesta. Mucho menos el coronavirus. No existe policías. No existe nada. Dense en cuenta que los especímenes están todos en manada. Y que todos cagan en un vaso fón. Porque todos están bebiendo junto con hielo y romo brugal. ¿Por qué es brugal? Porque mata el virus en la garganta. Según investigaciones. Levanta su mano porque entiende que sus manos están desinfectadas. Pura, limpia de todo. Qué especímenes. Vamos a ver el segundo video. En este video que vamos a ver ahora. Las autoridades llegan a un sitio donde hay peligro. Estamos viendo en este hábitat natural de la playa. Hay personas, mírenlo ahí. Ellos le encantan el motores 70 y el motores 115. Es manada. Miren como la policía llega. Y llega. Pero ellos siempre... Mírenlo ahí. Nunca... Es algo interesante. Como siempre tienen un romo en la mano. Dese en cuenta de eso. Siempre tienen un romo en la mano. Es porque, miren, no lo pueden soltar. Y siempre el mismo romo de igual forma. Ese pasó. Usted es romo. Prefiere que le maten el compañero. Y usan un artefacto usmiante. Que tira muchos humos. Que aman mucho. Que aman muchos. Y se pegan cuatro y cinco. Sin problema. No hay para comprar dos libros de arroz. Pero hay un especial de juca. Sí, hay un especial de juca. Así que, las personas tenemos que descubrir. Se llama el dominicano. Miren qué interesante, miren. En su hábitat natural de la playa. Aunque las olas están muy fuertes, no le importa. Vamos con la siguiente información, señores.